Desde la campaña You Are Welcome Here que Temple empezó en 2016 a una beca destinada a estudiantes internacionales, no es un secreto que la comunidad de Temple quiere compartir su bienvenida a estudiantes extranjeros. La gala global, el evento final de la semana You Are Welcome Here, no fue una excepción de este sentimiento. Banderas cubiertas cada pared en Midden Hall Elviernes. También la gala presentó actuaciones tradicionales y modernas, actividades culturales, comida internacional y organizaciones estudiantiles. Para estudiantes internacionales era la oportunidad de compartir sus culturas y conectarse con estudiantes en situaciones similares. Me encanta aprender otras culturas. Creo que es importante no solo por el hecho de que te culturizas, sino por el hecho de que creas una emoción de aceptación y que todos nos podamos juntar más como una comunidad global. Es la cuarta gala global y este evento es muy especial porque está hecho para estudiantes, por estudiantes. Significa mucho que podamos ser dos hispanolantes, las presentadoras de un evento así, porque estamos celebrando de una manera u otra la hispanidad. Este evento auténtico no fue solo para estudiantes extranjeros. Se pueden conocer a los estudiantes internacionales y ellos mismos darse cuenta de que no todo el mundo es de este país. Estudiantes cercanos y estudiantes de todo el mundo pudieran conectarse en este evento especial. Reportando por lo último, soy Hannah Seawald.